Aplausos Y propuse que la ponencia que envió John Saxe Fernández sirviera de encuadre general Para entender otra serie de problemas específicos sobre seguridad pública Sobre el estado de la seguridad pública, sobre la sociedad y la seguridad pública, etc. Entonces, John Saxe me envió su ponencia, como ya se dijo No puede asistir por motivos médicos Y voy a leerla tratando de sintetizarla al máximo Considerando que es una ponencia relativamente larga Pero muy apropiado para el tema general que acá nos convoca Así como para, pues, de lo que se trata en estos foros De hacer propuestas concretas para el futuro de México y del Estado mexicano Bien, nos dice John Saxe en el preámbulo Acepté la invitación que me hicieron los organizadores del evento La cual agradezco mucho Porque el movimiento de ciudadanos que encabe a Andrés Manuel López Obrador Enfoca los problemas de seguridad nacional, de seguridad pública y de violencia Que hoy padece la población y la nación Desde una perspectiva que enfatiza y privilegia las causas de esta situación de violencia Esto abre caminos hacia resoluciones más racionales y menos traumáticas del predicamento que enfrentamos Como, además, se me solicitó enfatizar la perspectiva Parto del reconocimiento de que el principal problema de seguridad que enfrenta México Es el resultado acumulado de una política económica vigente Desde que en el país se instaura un régimen acreedor a ultranza Que algunos llaman neoliberalismo Resultado de la negociación que se hizo de la llamada crisis deudora de 1982 En realidad, se trata de las líneas de condicionalidad cruzada Es decir, de la interrelación del esquema macroeconómico Impulsado por el Fondo Monetario Internacional Y de las políticas por rama Es decir, rama industrial de servicios agrícola, minera, educativa, etc. Estimuladas desde un vasto programa de empréstitos desarrollados por el Banco Mundial Y el Banco Interamericano de Desarrollo Planteamiento general Independientemente de las diferencias interpretativas Existe consenso entre una mayoría de analistas sobre la estrecha relación causal Entre el esquema económico e impuesto por el aparato económico financiero y monetario Establecido en Brenton Woods En función del interés privado nacional de Estados Unidos Y sus socios competidores europeos y asiáticos Y los haciendistas nacionales Con el estallamiento de la Revolución Chapaneca Y el 1 de enero de 1994 La creciente militarización y paramilitarización Que se observa en el sistema político mexicano De manera especialmente aguda en los estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas Junto con graves violaciones a los derechos humanos y políticos A lo largo y ancho del país Se instaura tal esquema La desestabilización fundamentalista Afectó y debilitó de manera profunda Los apoyos sociales y políticos del establishment priista Como bien lo captó De La Peña Aspectos centrales como el presidencialismo Se deterioran rápidamente por la corrupción Los errores, los agravios Y sobre todo por la apertura de espacios A raíz de las luchas sociales Los cambios capitalistas y las presiones externas El efecto es que el PRI se vació de contenido Perdió la eficacia instrumental Y aspectos en el poder legislativo Y los gobiernos locales Que eran el soporte del presidencialismo Junto con el gasto público Y la nómina de la burocracia Que fueron recortados para adelgazar el Estado La política económica de la Madrid Centrada en una desorbitada desviación De la inversión pública al gasto no productivo Como el pago del servicio de deuda Y una suerte de Estado de bienestar al revés Entre comillas Es decir, de subsidio a los sectores de mayores ingresos Por la vía de una política fiscal Profundamente regresiva Y de otros dispositivos como los rescates Carretero financiero de bancos Producto del magno fracaso del programa privatizador Y de apoyo al sector financiero circulativo Están a la base de una profunda descomposición Y competitividad social y política Y por tanto El recetario del Fondo Monetario del Banco Mundial Es, insisto El problema nodal para la seguridad nacional mexicana Todas las advertencias sobre los peligros Que acarreaban a la estabilidad social y política mexicana Los esquemas económicos del neoporfiriato También fueron ignorados por el gobierno de Bush I, Clinton Bush II y Obama A principios de 1993 Walter Bruce Smith En un ensayo bajo el significativo título En busca del orden en un mundo desordenado Advirtió sobre los retos que en ese momento enfrentaba Estados Unidos y México El país podía convertirse en un dolor de cabeza Porque, comillas Una década de reformas económicas Todavía no producen los beneficios políticos o económicos Para la mayoría de los mexicanos Comillas Luego notaba que si el TLC Fracasaba en llevar bienestar a las grandes mayorías Comillas La crisis latente del sistema mexicano se agonizaría Es casi cierto que el TLC no sea la respuesta A esta profunda crisis de la sociedad mexicana La inestabilidad real y el conflicto civil en México Ambas posibilidades claras en la próxima década Presentará a Estados Unidos con una verdadera pesadilla En verdad El tipo de política económica que desembocó Que desembocó en el TLC Nunca estuvo orientada a favorecer a las mayorías Si no es bien a las minorías Como lo ilustra al detalle Jet Fox Solo para mencionar algún indicador La contracción de salarios fue y es brutal e irracional Durante el periodo 1970-1982 Los datos oficiales indican que los salarios representaron Cerca del 37.1% del Producto Nacional Bruto Pero entre 1990 y 1994 El índice ya había descendido a solo 25% Utilizando esta información Economistas como Calva y Castaños Estiman que entre 1983 y 1993 Los asalariados mexicanos perdieron el equivalente A 246 mil millones de dólares Y que durante los cuatro primeros años del gobierno de Salinas La pérdida fue de 160 mil millones de pesos La agresión contra el salario se expresó de manera profunda Sobre la población campesina Especialmente la indígena Salinas comportándose como sus sucesores Más como un country manager del Banco Mundial Que como presidente de una nación soberana Siguió a los recetarios del Banco Mundial, el Fondo Monetario y el PIB Promovió por medio de modificaciones a la constitución La desaparición de la propiedad social Es decir, elegido Y además implantó una traumática reducción de la inversión pública En el sector agropecuario de casi 80% Se trata de medidas a favor de los agro-business Y acaparadores de tierras Y de los especuladores con alimentación Amén de ayudar a aliviar la sobreproducción de granos altamente subsidiados De Estados Unidos Al obligarnos a realizar grandes importaciones Todas diseñadas por el Banco Mundial y Fondo Monetario Y que en verdad actúan como precipitantes de guerra interna Al haber generado la mayor crisis observada en la agricultura mexicana Desde la revolución de 1910 Y con la apertura comercial el problema se abuso Los pequeños productores de todo México Enfrentan la competencia de importaciones baratas De granos de Estados Unidos Como el maíz Mientras el subsidio gubernamental a los precios de los granos Siguiendo los lineamientos pactados con el Banco Mundial Fueron interrumpidos de manera fulminante para México La inversión pública en el sector agropecuario En 1982 Por la vía de créditos Transferencias fiscales Y otras inversiones públicas Representaban el 2.5 del Producto Nacional Bruto Ya en 1991 Había caído a 0.7% Como consecuencia de esta contrarreforma agraria Calificada por algunas revistas estadounidenses Como la revancha de Don Porfirio Díaz Se observa un aumento sustancial De los latifundios Y una agresiva ofensiva de los agobinos extranjeros Los efectos sociales y políticos Que han resultado del colapso de la inversión pública En el sector agrícola Llegó al Banco Mundial a diseñar El programa Procampo Un programa de emergencia que ha variado de nombre Diseñado en parte para orientar el predicamento de los campesinos Pero que realmente operó con la intención de neutralizar Los costos electorales de PRI De las regresivas políticas implantadas en el sector agropecuario Como lo argumenta y lo muestra Un documento confidencial preparado por la embajada norteamericana Mientras el gobierno de Estados Unidos y el binomio Fondo Monetario Banco Mundial Inclusaron por medio del TLC El programa salinista de privatización rural Con su perspectiva contra la reforma constitucional En ese documento privado Los asesores del embajador de Estados Unidos Reconocían que tal política agropecuaria Ha contribuido a fomentar la inestabilidad social Y por lo tanto impulsar el movimiento guerrillero zapatista Y como la privatización agraria ocurrió casi simultáneamente Con las elecciones presidenciales Esos mismos analistas puntualizan Que Procampo coincidió con un año electoral Pues el gobierno tiene la obligación De, al menos temporalmente Aliviar los problemas rurales Para mantener la ventaja electoral Que tradicionalmente ha disfrutado en las áreas rurales La dinámica centrífuga, cenocípeta De la presidencia imperial Conoce en este caso una de sus ilustraciones El documento reconoce en privado Que Estados Unidos será el mayor beneficiario De la instrumentación de Procampo Y precisamente estos han sido los intereses cortoplacistas De los productores de granos de Estados Unidos Que ha impulsado desde su concepción El Banco Mundial En el caso de México Por medio del préstamo 2918 Parte del programa de ajuste estructural agrario Que estableció los alineamientos Para impulsar lo que oficialmente Se denominan reformas Cuyos objetivos fueron Eliminar subsidios globales a los alimentos Reducir la intervención gubernamental En los mercados agrícolas Por vía de eliminar precios de garantía Exceptuando en una primera fase Al maíz y a los licores La intención en este caso fue dejar Que los precios fueran determinados Entre comillas Por el mercado Como resultado de la eliminación De los mecanismos de regulación Se entregó un cheque en blanco A la especulación con los granos Fundamento de la dieta popular Que funge bajo los topes salariados Fondo monetaristas Además Se abolieron los controles de exportación Y las restricciones cuantitativas En productos claves Se redujo el papel De las paraestatales agrícolas Se liberalizó el comercio agrícola Se retiraron los subsidios Se redujo el gasto público Y siguieron las indicaciones Del Banco Mundial Para reportar personal De la Secretaría de Agricultura Todo este programa A favor de la empresaria estadounidense Y de un grupo exportador mexicano Conlleva una agresión A millones de familias mexicanas Que son obligadas a dejarlo todo Inmigrar a sus ciudades Y hacia la frontera norte Y se aplica con el aval De los hacendistas nacionales Lo vejatorio es el contubierdio Y mutismo de sus autoridades mexicanas Entre comillas mexicanas Ante los crecientes aumentos De los subsidios Por todas las bienes posibles Y a la agricultura de Estados Unidos Y la ampliación de los créditos Para su mayor mecanización Y tecnificación Por medio de la aplicación De técnicas de manipulación biogenética Además La Casa Blanca No se lo mantuvo Sino que incrementó Los precios de garantía Para los granos De sus empresas Agrícolas Y Farms Especialmente El trigo y el maíz En detrimento De Argentina Brasil Y México Tercer apartado El Fondo Monetario El Banco Mundial Y el BID Y el Aparato de Seguridad Nacional De Estados Unidos Pocos meses después De la puesta en marcha En este esquema En 1982 Protagonizado Por las condiciones Pactadas por el gobierno mexicano Yo inicio Un sistemático Programa de refuerzo Policíaco-militar Para enfrentar Sus esperadas Consecuencias sociales La colaboración Y entrelazamiento Del Banco Mundial Y el Fondo Monetario Con los instrumentos De espionaje Policiales Y militares Norteamericanos Es muy viejo Su uso En los esquemas De desestabilización De gobiernos Como Huichek Y Goulart En Brasil Allende En Chile Y su anuncio De apoyo financiero Casi inmediato Al grupo Que intentó Un golpe de Estado Contra Hugo Chávez En Venezuela Y su respaldo Al gobierno Hondureño En Porfirio Lobo Que se gestó Al calor Del golpe Del 2009 Son algunos casos Notorios De lo que en realidad Es el modus operandi Intervencionista Y de la acción Milateral intensiva Que entrelaza El Banco Mundial Y el Fondo Monetario Con los intereses De las grandes empresas Petroleras Mineras Forestales Productoras de granos De comercialización De Estados Unidos Y el aparato De seguridad En una base Diaria Y rutinaria Por medio De la articulación De los llamados Compute Teams Que operan Desde Todas las embajadas De Estados Unidos En el mundo El ingrediente De seguridad Entre comillas Ha sido parte Y parcela Del recetario Recesivo Antipopular Y antinacional Antes descrito Por ello No sorprende La intensa ampliación De los programas Militares Policiales Y de espionaje De Estados Unidos En México Desde 1982 Es cierto Que aún antes De la década De 1980 Bajo la cubierta Del anticomunismo Y la guerra Antidrogas Ya se daban Indicios De tal proceso Pero Con la instauración Del neoporfiriato La dimensión De seguridad Se acentuó Los datos Son contundentes Entre 1982 Y 1990 Los montos De equipo Alquilado O comprado En bienes Y servicios Militares De Estados Unidos En todas Sus categorías Son impresionantes Ventas militares Ventas comerciales Transferencias De excedentes De guerra Programas De educación Y de estramiento Militar Etcétera Se registran Aumentos mayores Que los contabilizados En los 30 años Previos para México Según datos Oficiales Ofrecidos En el informe De Wilson Entre 1950 y 1990 Estados Unidos De ayuda militar Valorada en 500 millones De dólares Bajo todas Las categorías Mencionadas Generalmente El equipo Exportado por Estados Unidos Para programas Antinarcóticos Es requerido Para la Contraguerrilla O contrainsurgencia No solo eso Es un instrumental Que Como lo reconocen Los estudiosos Del tema Es central Para la Contrainsurgencia Entre 1982 Y 1990 Se transfieren A México Helicópteros Aviones de transporte Jeeps Camiones Ligeros Repuestos Etcétera Etcétera Además México Alquiló Helicópteros Perdón Alquiló Helicópteros Vendió O dio 700 millones De dólares En licencias De equipo Militar A las Fuerzas De seguridad Mexicanas Etcétera En octubre De 1989 Boletín Del Departamento De Estado Identifica A México Como de Comillas Interés Estratégico Para Estados Unidos Por su Gran frontera Punto De entrada De drogas Y desde Luego Por ser Una fuente De mano De obra Barata Y de recursos Naturales Estratégicos Como el Petróleo Estroncio Fluor Antimonio Además de Metales Preciosos Como el Oro Y la Plata Y otros De aplicación En la Industria Electrónica En tierras Raras Etcétera Paralelamente Se acrecienta La transferencia De adiestramiento Y de equipo Voy a saltarme La parte Muy puntual De las diferentes Características De la Instrumental Militar Que es transferido Posteriormente A la firma De Tratado Libre Comercio De Estados Unidos De México Con Estados Unidos Y Canadá En 1994 Y paso A mencionar Lo que John Sachs Titula El tercer Vínculo Como cuarto Apartado De su Exposición No se trata Solo de asistencia Militar Por la Vida De transferencias De equipo Y adiestramiento Sino de la Construcción De una Nueva Relación Militar Entre ambos Países Y en tiempos De Reagan Y Bush Padre El entonces Director De la CIA William Webster Advertía Que había Mucho Malestar En la Región Latinoamericana Y que era Necesario Apoyar Operaciones Encubiertas Incluyendo Apoyo Electoral A candidatos Que tuvieran Una actitud Favorable A los Intereses Norteamericanos En las Operaciones Encarnadas Por De la Madre Salinas Estratégicos Estratégicos Para Referirse A la Necesidad De agregar La Dimensión Militar A sus Vínculos Políticos Económicos Formalizados Con el TLC El gobierno De Clinton Y el de su Asesor George Bush Profundizaron El esquema De Desnacionalización O globalización Del aparato Militar Mexicano Que Después Del 11 De 2009 Cuenta con Estructuras De facto Como la Mencionada Aspan Y el Comando Norte Establecido Por Bush En 2002 Con Jurisdicción Entre Comillas Desde Alaska Al Social Se trata De la Abolución De la Vigencia Del Estado Nacional Mexicano Como se Concibe En la Constitución Vigente Algo Similar Se Observa En Relación Con Los Programas De Seguridad Estados Unidos Con El Socio del Norte Canadá De Cedillo Calderón La Actuación De Calderón En torno Al Montaje De Una Vasta Operación Militar Que Le Ayudase A Substanar Su Imagen De Debilidad Producto De Los Cuestionados Comisios De 2006 Tiene Semejanzas Con La De Cedillo Por Medio De Un Gran Operativo Militar El 9 Febrero De 1995 En Chiapas Bajo Su Gobierno Se Ejerció La Operación Chiapas Elaborada En 1994 Por La Secretaria De Defensa Ejemplo De Tercer Vínculo Consistente En Un Amplio Apoyo De Contra Insurgencia Que Se Planteaba Cuando Clinton Y Robert Rubin En Enero del 95 Elaboraron El Plan De Rescate De 53 Mil Millones De Dólares Para Enfrentar La Magna Cris Económica Que Enfrentó Cedillo Las Primeras Semanas De Su Gobierno Se Incluyó En Este Programa La Creación De Grupos Paramilitares La Neutralización De Los Zapatistas La Censura De Los Medios De Comunicación Y Por Último El Control De Los Afectos Generados Por Grupos De Defensa De Derechos Humanos Esto Lleva Consigo Un Plan De Conjunto En Que Estados Unidos Provee Adiestramiento Militar Y Amplos Superativos Militar Para La Contra Insurgencia Es En 97 Zedillo Es Además El Encargado Por El Banco Mundial De Subastar A Buen Precio Los Perrocarriles Nacionales De México Como Dice Bellenhausen Un Genocida Silencioso Luego De La Rebellión Zapatista Y En 1994 Se Crean Unidades De Fuerzas Especiales Y Para El Caso De Chiapas Se Le Llamó La Fuerza De Ataque Arcoiris Diseñada Obviamente Para Convertir Zapatistas Me Voy Más Adelante Básicamente Lo Que Narra John Saxe Es La Composición Y Las Funciones Que Tenían Específicamente Estos Soldados De Alto Desempeño Es decir Tenían Funciones Contra Guerrilleras Usos Explosivos Ataques Inteligencia Contra Inteligencia Etc Etc El Plan Contra Insurgencia Conlleva Todo Tipo De Operaciones Especiales Y De Desestabilización Desde Fuerzas Creadas Adiestradas Y Armadas De Corte Paramilitar Algo Aparentemente Iniciado Desde Enero Del 95 Cuando Se Da Reclutamiento Del Primer Grupo Paramilitar En El Norte De Chiapas Esto Coincide Con La Ofensiva Militar Sorpresiva Realizada Por Sevillo En Febrero Del 95 Para No Aparecer Débito Algo Similar Pero En Una Escala Mayor Y Más Integrada Y Coordinada Con Programas De Seguridad Auspiciados Por Primero Por Aspan Y Luego Por La Iniciativa América Y El Comando Norte Ocurre Con Calderón Estados Unidos Durante El Sexenio Cedillista Entrega Ferrocarriles Bancos Y Gas Natural A Intereses Extranjeros Principalmente norteamericanos Aumenta Su Impacto Ideológico Financiero Militar De Contra Insurgencia Y De Lucha Contra El Narcotráfico En La Dirección Y Apoyo Del Aparato De Esploraje Sexto Campañas Antidrogas Pantalla De La Contra Insurgencia La Relación Entre La Lucha De Drogas Que Es La Contra Insurgencia Es Muy Estrecha Así Lo Reconoce El Coronel Warren Paul Jefe General De McAfee Entonces Comandante Del Comando Sur Y Hace Una Larga Cita De John Sobrex Un Informe De La Oficina De Contaduría Gubernamental Ofrece Evidencia De Que El Gobierno Mexicano Maluzó El Equipo Militar De Estados Unidos Que Se De Levantamientos Populares Y Muchos Campesinos E Indígenas Mundial Ya Para El 96 El Gobierno Mexicano Se Es Tal Que Por Primera Vez Permite A Agencias De Seguridad De Estados Unidos Volar Sobre Territorio Norte Mexicano De Nuevo Eso Entre Comillas Se Hace Al En Particular Calderón En Términos De Diversas Labores De Contrainsutencia Que Plantea John Sachs Ocho Y Este Es Un Apartado Que Es Muy Importante Para Todos Nosotros Que John Sachs Se Le Llama Ayuda De Memoria Pues Inglis En Calidad De Ex Economista En Jefe Del Banco Mundial Quien Reveló En 2001 En Un Memorable Entrevista A Greg Palaz Asuntos Cruciales De La Ofensiva Los Centrales Interlocución Con Ese Agudo Periodista Analista Merece Especial Atención Cuando Se Somete A La Población Griega A Un Orden Colonial Con Un Recetario De Saqueo Procíclico Y De Alta Exposibilidad Social Hoy En Europa Stiglitz Indica Que Los Programas De Ajusta Estructural Perdón Los Programas De Ajusta Estructural Del Secretarios De Estado Ministros O Regentes Constan De Cuatro Etapas Se Empieza Con La Privatización De Bienes Nacionales Facilitada Por La Corrupción A Gran Escala La Venta De Empresas Públicas A Precio Mil Electricidad Petróleo Perlocariles Se Agiliza Con Empréstitos Que Contemplan Comisiones Entre Comillas Depositados En Cuentos Bancarios Que Se Pueden Revisar En Enero De Cada Dijo Apalas Comillas Podrías Ver Cómo Sus Ojos Se Dilataban Ante La Posibilidad De Las Comisiones Por Rebajar Unos Cuántos Miles De Millones De Dólares Del Precio De Venta Y El Gobierno De Estados Unidos Lo Sabía Comillas Fue Así Como Bajo Los Programas De Estructural En México Que Nos Quedamos Sin Bancas Sin Ferrocarriles Y La Estrategia Del Petróleo Electricidad El Frijol Y Maíz Y La Organización Territorial Está En Curso Sigue La Liberación Del Mercado De Capitales Para Que Los Especuladores Hagan Lo Suyo Bajo El Libre Mercado Entre Comillas Con Tranquilidad Porque Siempre Está Papi Estado Listo Para Algún Rescate Es El Ciclo Del Capital Caliente Cuando La Inversión Entra Y Sale Con Fluidez Es Es decir Algo Londrino O Capital Financiero Especulativo El Resultado Agrega Es Predecido Altas Tazas De Interés Destruyen El Valor De La Propiedad Desmantelan La Producción Industrial Y Agotan La Reserva Nacional Y Agotan Bien La Reserva Nacional De Alimentos Gasolines Etc En Medio De La Flexibilización De Salarios Prosigo Y Termino Ya Llevo 20 Minutos Estoy Saltando Una Documento De John Saxe Dice Los Estallidos Estaban Fríamente Calculados Palas Por su Parte Lo Comprobó Ya Que Consiguió Documento Del Banco Mundial Donde Se Esperaba Que Los Programas De Justos Estructurales Generarían Malestar Social El Documento Secreto Entre Comillas Dice Palas Anota Que El Plan Para Dolarizar Ecuador Lanzó A 51 Por C De La Población Por De De Bajo De La Línea Pobreza Agrega Que Las Protestas Pacíficas Entre Comillas Fueron Dispersadas A Punta De Vale Tanques Y Gases Lacrimocnos Causando Nuevas Jugas De Capital Y Bancarrota Oficial Este Incendio Económico Tiene Su Lado Brillante Para Extranjeros Ya Que Pueden Comprar Activos Públicos A Precios De Gan Los Grandes Ganadores Serán Los Bancos Se ilustró El manejo Soberano De La Política Económica Es Esencial Para Enfrentar Los Problemas Graves De Seguridad Y Violencia Que Afligen Al País Entonces Sería Y Todo lo Que Sigue Viene Subrayado Y En letras Mayúsculas En el Texto De John Entonces Sería Absolutamente Inadmisible Dar Continuidad Al Esquema Macroeconómico Y Por Rama Del Fondo Monetario El Banco Mundial El Como se indica En la Propuesta Alternativa La Salida No Traumática Y Pacífica Del Barranco En Que Nos Ha Metido Pasa Por La Aplicación De Un Esquema Integral También Orientado Al Vigoroso Fortalecimiento Del Mercado Interno Por La Recuperación Del Sector Agropecuario Industrial Educativo De Investigación Y Desarrollo Mediante La Aplicación De Recursos Derivados Tanto De Un Programa De Austeridad En El Gasto Corriente Del Sector Público Estatal Y Federal Y De Un Manejo Racional De Los Recursos Provenientes De La Transformación Del Petróleo Reestableciendo Y Ampliando Los Encadenamientos Estatológicos Desarticulados Por El Neoliberalismo Y Una Correspondiente Política Fiscal Donde El Tiempo Que Impere La Equidad Se Aliente El Aparato Productivo Y La Generación De Ampleo Finalmente Debe Desalentarse O De Plano Prohibirse El Otorgamiento De Comisiones Entre Comillas A Servidores Públicos Civiles O Militares O Policiales Del País Sea Por Parte De La Banca Internacional Entre Comillas O De Fondos Provenientes De Entes Gubernamentales Civiles Militares O Policiales Del Exterior Toda Acción Gubernamental Debe Realizarse Bajo La Normatividad De La Constitución Mexicana Gracias Aplausos 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 Bien Traté De Hacer Lo más Susita Posible La Presentación De John Saxe Me Brinqué Algunos Bárrocos Etcétera Etcétera Pero Pues Consideré Que era Un Enfoque General Muy Importante Para El Conjunto De Enfoques Que Acabamos A Plantear Los Tres Colegas Que Quedamos Al Frente Y Por Error No Leí El Título General De La Ponencia De John Saxe Se llama Política Económica Problema De Seguridad Nacional El Caso De La Argentina Mexicana Gracias Doy la Palabra Ahora Al Compañero Carlos Flores Para Que Haga Su Presentación Sobre El Tema De Estar Para Esta Presentación Muchas Gracias Muy buenas Tardes Primero Que Nada Quiero Agradecer La Invitación Que Me Hace Morena Y Por Espuesto Todos Tenemos Nuestras Simpatías Y Tenemos Todos El Corazón Del Lado Izquierdo Quiero Agradecer También Mucho La Invitación De Mi Amigo José Luis Piñeiro Es un Placer Estar Con Ustedes Mi Ponencia En Real No Tiene Título Por Es algo Así Como Consideraciones Y Recomendaciones Trataré De Que sea Agil Para Ustedes Hace 12 Años Más Allá De Los Resultados Electorales La Sociedad Mexicana Tenía Un Razonable Optimismo Al Pensar Su Futuro La Lucha Por La Democratización Había Rendido Frutos Y Por Fin Un Partido De Oposición Obtenía La Victoria En Elección Presidencial Probablemente No Era La Opción Política Que Hubiéramos Preferido Los Que Estamos Aquí Es Cierto Pero Al Menos Se Pensaba Que Las Experiencias Compartidas En Una Larga Brega Por La Transición Democrática Impondría La Obligación Moral De Remontar Las Miras Y Dar Paso A Nuevas Dinámicas Políticas Que Reconocieran A un Tiempo La Pluralidad De Concepciones Políticas Y La Necesidad Urgente De Construir Una Sociedad Más Equitativa Hoy Casi Doce Años Después La Nación Mexicana Enfrenta Escenarios De Violencia Y Confrontación No Vistos Desde La Revolución O La Guerra Cristera Naturalmente No Estoy Diciendo Que Se Expuso Que La Violencia En México Alcanza Ya Proporciones De Guerra El Estadio Máximo En Su Escala No Pretendo Aquí Hacer Diagnósticos A Fondos A Fondos Sino Ser Propositivo Aunque Es Difícil Desvincular Una Cosa De La Otra Uno No Corre A Surtir Una Receta De Prescripciones Que Nos Da Un Médico Que No Nos Dice Al Menos Una Referencia Concreta De Cuál Es Nuestro Mal Y El Mal Que Nos Afecta Es Mucho Más Profundo Que La Crisis Delictiva Que Vivimos Esta Es Su Manifestación Principal Su Síntoma Más Notable Que Por Supuesto Es Preciso Atender Con Urgencia Pero Su Raíz Es Más Completa Y Tiene Que Ver Más Con Disfuncionalidades Crónicas De La Estructura Política Que Necesariamente Ha Extendido Sus Efectos A Lo Social De Modo Que Se Retroalimentan Una A Otra La Crisis De Violencia Es El Reflejo De La Anomia Social Y De La Disfuncionalidad De La Estructura De Poder Pero La Solución De Las Mismas Requiere Enfocarse En Las Causas Que Han Creado Perpetuado Y Agudizado Unas Y Otras Por Eso No Me Es Posible Limitar Mis Comentarios Y Propuestas A Políticas Públicas Que Son Evidentes Por Sí Mismas Y En Todo Caso Se Pueden Y Deben Desarrollar A Partir De Criterios Técnicos No Desdeño Su Necesidad Y Su Carácter Deseable Pero Con Todas Las Dificultades Que Puede Entrañar Su Implementación No Son Suficientes Para Alcanzar Soluciones Perdurables Con Todas Las Vecisitudes Que Implica La Construcción De Instituciones Policíacas Profesionales Poco Podremos Avanzar Si Pensamos Que Estas Son Ajenas A Sistemas Más Amplios A Los Cuales Tienen Que Adaptarse Y Si En Estos La Dinámica Real Es Contraria A Esos Propósitos De Profesionalización El Resultado Entonces Sería Magro Y Se Revertiría En El Más Corto De Especial En De La Seguridad Es El Uso De Los Recursos Del Estado Para Beneficiar Intereses No Públicos Sino Estrictamente Privados En Este Caso Habría Que Precisar No Solo Privados Sino Criminales Es Liza Y Llanamente La Corrupción Garante De La Impunidad Que Nuestro País Ha Alcanzado Proporciones Míticas Y Que Se Ha Señoreado Si De Las Instituciones Policiacas De Procuración Y Administración De Justicia Y Penitenciarias Del País Pero No Solo De Ellas Porque En México Estas Con Sus Matices Nunca Han Sido Autónomas Y Siempre Han Recibido La Presión O Influencia De Los Altos Círculos Políticos Locales Y O Federales Es Ella La Que Abre Las Puertas De Las Cárceles La Que Otorgan Paros Inverosímiles La Que Transforma Inocentes En Culpables Y Hace Que Estos Últimos Sean Invisibles Ante Los Ojos De Una Autoridad Que Dilapida Recursos Materiales Y Humanos Pero Permanece Ciega Ante Fortunas Mal Habidas Ante Delincuentes Que Operan Sin el Menor Recato Bajo Sus Narices Y Ante Poderosos A Los Que No Se Atreve A Tocar Ya No Digamos Con El Investigación Ministerial O Patrimonial Que Hacer Ante Ello En Realidad La Prescripción Tampoco Es Tan Esotérica Autonomía De La Procuraduría General De La República Transformada En Una Fiscalía General De La Nación Fuera Del Control Inmediato De La Presidencia De La República Con Réplicas Similares En Las Entidades Federativas Bajo La Misma Lógica Respecto Al Ejecutivo Local Mientras La Procuración De Justicia Siga Siendo Producto De Los Caprichos De Un Actor Político Por Trascendente Que este Sea Pues El Problema Continúa Más Facultades De Investigación Y De Resolución Vinculante A La Auditoría Superior De La Federación Y Adiós A la Secretaría De La Función Pública El Ejecutivo No Se puede Estar Vigilando A sí Mismo Desaparición Total Del Fuero Y Retiro De Sus Funciones A Altos Funcionarios Electos Y Designados De Todos Los Poderes De La Unión Y De Todos Los Ámbitos Cuando Un Tribunal Judicial Colegiado Determine Que Hay Elementos Suficientes Para Vincularles Judicialmente Con Irregularidades Graves En Su Desempeño Y O Participación En Hechos Delictuosos Siguiente Inteligencia Criminal Operativa Vinculada Estrictamente Al Ministerio Público Y A La Autorización Judicial De Sus Capacidades Especiales De Investigación Me Refiere Intervención De Comunicaciones Infiltración Entregas Controladas Tienen Que Estar Directamente Controladas Por Un juez No Pueden Ser Dejadas Nada Más A La Libra Voluntad De las Policías Todo ello Con Disponibilidad Facultades Y Respaldo Para Investigar Procesos De Infiltración Política Y Gubernamental De La Ministerio Público Siguiente Revisión Y Reforma A La Figura Del Amparo Aquí Entra También Toda La Cuestión De La Reforma Judicial A La Que Yo No Soy Abogado Solo Arrudo Con La Certeza De Que Habrá Otros Que Puedan Argumentar Y Polemizar Con Mucho Mayor Detalle Señalo Solo La Necesidad De Fortalecer Las Estructuras De Supervisión De La Probidad Del Aparato Judicial Y Su Cuerpo De Apoyo También Relacionado Con Lo Anterior Despresurización Del Sistema Penitenciario Con Adopción De Mecanismos Alternos De Resolución De Conflictos Entre Partes Para Delitos No Graves Penas Alternativas A La Prisión Para Quienes Los Cometen En Calidad De Primo Delicuentes Diferenciación En Las Condiciones De Reclusión En Función De Distinciones Básicas Entre Procesados Y Sentenciados Y Entre Estos Últimos En Función Del Tipo Y Gravedad Del Delito Cometido Todo ello Con El Fin De Evitar Su Saturación Y La Reproducción Del Delito Y De Condiciones Favorables Para La Corrupción Y Ausencia De Control Dentro De Los Establecimientos Penitenciarios Ahí Habría Que Añadir Desde Luego Las Cuestiones De Profesionalización De Las Fuerzas De Seguridad Y Penitenciarias Su Depuración Y Control De Confianza En Todos Los Niveles La Homogenización De Sus Capacidades Etc La Principal Dificultad Para Poner En Marcha La Mayor Parte De Estas Cuestiones No Es Esencialmente Técnica Hay Múltiples Casos De Experiencias Internacionales Exitosas De Las Cuales Se Podrían Nutrir Las Llamadas Mejores Prácticas Que En Otros Lugares Han Dado Resultados Razonablemente Buenos Y Que Si Bien No Desaparecen De La Delincuencia En Términos Absolutos Es Importante Traer En Ningún Lugar La Delincuencia Se Radica Por Completo No Se Desaparece Al Cero Si Pueden Abatirla A Niveles Suficientes Que Permitan Recuperar La Tranquilidad Pública No Se Trata De Transitar Por La Falacia De Pactos Con Los Delincuentes Eso Es Totalmente Indiable Indeseable Sino De Admitir Que Ninguna Sociedad Humana Ha Logrado Abatir Por Completo El Delito Y Que En Todo Caso Lo Posible Es Hacer Del Mismo La Excepción Y No La Regla Excepción Que Tendría Una Gran Probabilidad De Ser Penalizada El Problema De Fondo Es La Interrogante Que Se Nuevas Dinámicas Institucionales Que Estas Representarían ¿Están Dispuestos Los Partidos A Permitir Que Un Secretario De Estado Un Procurador Un Gobernador Un Presidente O Ex Presidente Y Sus Respectivos Círculos Cercanos Sean Sujetos A Proceso Penal Si Fuera El Caso Sin Obstaculizarlo Y Asumiendo Con Responsabilidad De Estado Una Sentencia De Culpabilidad ¿Están Los Gobiernos En Estado En Materia De Seguridad ¿Sino Inculpar Solo A Los Ajenos Y Incubrir A Los Propios ¿Están Conforme Los Circuitos Económicos Legales A Depurar También Sus Propias Filas Conscientes De Que En Un País Como México Los Recursos Del Crimen No Van A Parar De Bajo De Las Camas ¿Están Los sectores Más Privilegiados De Los Ámbitos Públicos Y Privados Me Refiero A Ellos Porque Son Quienes Han Estado Históricamente En Mejores Condiciones Para Manipular A Su Favor La Ley Y Las Instituciones ¿Están Dispuestos A Moderarse En Aras De La Construcción De Una Base Sólida Para La Convivencia Pacífica En Pocas Palabras ¿Estamos Dispuestos A Construir De Nuevo El Pacto Civil Que De Sentido A Nuestra Convivencia Plural Diversa Atenuando Desigualdades Que Cruzan Todas Las Dimensiones De Nuestra Estructura Social En Aras De Construir Por Fin Una Sociedad Que Pueda Vivir Con De Unidad Y Armonía Punto Dos No Nos Engañemos La Crisis De Violencia Delictiva En Que Vivimos No Es Ajena Tampoco A Las Grandes Desigualdades Que Han Dejado A Toda Una Generación De Mexicanos Sin Expectativa De Desarrollo Lícito Presa Del Rencor Y Con Valores Trastocados Por Un Contexto Que Premia La Acumulación Material Sin Distinción De Vías Para Lograrlo Y Comúnica Referencia De Éxito Social Quien Tenga Acceso A Expedientes Judiciales Recientes Puede Corroborar Que A Lo Largo Del País Muchas De Las Personas Que Llevan A Actividades Que El Imaginario Suele Suponer En Todo Caso Lo Grueso De La Ganancia Ilícita No Parece Quedar En Manos De Sus Operadores Directos De Los Niveles Jerárquicos Inmediatos No Minimizo Perfiles Criminales Psicopatologías Ni Responsabilidades Por Los Actos Cometidos Pero No Atender Esta Cuestión Nos Deja Sin Una Variable Fundamental Para Comprender Una De Las Razones Sustantivas Que Los Múltiples Casos De Violencia Y Crueldad Extrema Que La Sociedad Mexicana Ha Atestiguado En Los Últimos Años Es Parte De Una Nomia Que No Puede Entenderse Sin Referencia Al Grave Rompimiento De Aspectos Básicos De Solidaridad Social Que El País Vive Desde Hace Al Menos Treinta Años La Prevención De La Delincuencia Tiene Que Ver Menos Con La Construcción De Un Estado Policíaco Que Con La Adopción De Reformas Estructurales Con Sentido Social Probablemente Esto No Sea Suficiente Para Que Los Criminales Más Encarecidos Dejen De Delinquir Pero Es La Única Ruta Que Nos Permitirá Que Los Niños De Hoy Encuentren Condiciones De Desarrollo Más Dignas Que En Sí Mismas Contribuyan A Alejarlos De Este Lamentable Destino Al Que En Buena Medida Los Encausan Sus Propias Circunstancias Sería Muy Largo Enumerar Las Medidas Deseables Adoptar Y En Este Mismo Foro Tenemos Sin Duda Especialistas Muy Distinguidos En La Materia Que Nos Darán Cátedra Al Respeto Solo Puedo Señalar Que Son Aquellas Encaminadas A Reconstruir Un Estado De Bienestar Que Promueva El Acceso A Educación A La Salud Al Empleo Digno Y Con Ingresos Decorosos Estoy Consciente De Que Una Crisis Económica Mundial No Constituye El Mejor Entorno Pero Es También Una Oportunidad Para Reorientar Las Prioridades De Nuestro Modelo Económico Mirando La Necesidad Ineludible De Fortalecer El Mercado Interno Formal Y La Capacidad De Acceso Al Mismo De Grandes Conglomerados Sociales Hoy Excluidos Si Los Sectores Privilegiados De Este País No Están Dispuestos A Tender Esta Cuestión De Asumir Que Todos Viajamos En Este Mismo Barco Y Que El Viaje No Puede Ser Tranquilo Ahí Donde Unos Pocos Viajan En Lujo Extremo Mientras Que La Inmensa Mayoría Lo Hace En Galeras Entonces El Panorama Se Aún Mucho Más Sombrío Punto Tres Un Problema Adicional Es La Conciliación Entre Las Necesidades Más Apremiantes De Confrontación A La Delincuencia A La Luz De Las Opciones Disponibles Y De Las Características Específicas De Algunos De Los Grupos Criminales De Mayor Riesgo Con Los Principios Esenciales De Un Estado Democrático De Derecho Es Preciso Considerar Que Los Recursos Institucionales Con Se Cuenta El Estado Mexicano Son Limitados Y Determinan En La Realidad Las Opciones Que Éste Tiene Para Hacer Frente Al Problema Así Como El Tipo De Respuesta Que Se Puede Adoptar En Inmediato La Política De Seguridad Del Estado Debe Ser Entendida A Partir De Criterios Humanos Y Ciudadanos La Seguridad De 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 La Sociedad La Política De Seguridad Debe Definirse A Partir De La Conciliación Entre Las Diversas Fuerzas Políticas Y Sociales Para Que Cuente Con Un Respaldo Efectivo Eso Rebasa Las Instancias Estrictamente Policiacas Es Preciso Determinar Con Claridad Lo Que Se Desea Hacer Lo Que Se Puede Hacer Y Transmitir El Mensaje En Estos Términos A La Sociedad Posiciones Retóricas Que Pretendan Que Todo Se Puede Solucionar En Lo Inmediato O Que Afirmen Representar Una Ruta De Acción Absolutamente Distinta A La Que Permiten Las Circunstancias Serán Contraproducentes Esto No Significa Que No Hay Cuestiones Sustantivas Que Corregir De hecho Hay Y Muchas La Cuestión Es Que No Se Puede Ofrecer Cambios Mágicos Sin Que Eso Se Traduzca En Alineación Del Apoyo Social Que Se Precisa Construir Algunas De Las Organizaciones Criminales Que Operan En El País Cuentan Con Un Perfil Paramilitar Que Dificulta En Extremo Su Contención Por Las Instituciones De Seguridad Civiles Más Allá De La Corrupción Real Que Existe En Estas Instituciones Hay Una Dificultad Fáctica Dada La Afectación De Las Seguridad En Algunas Regiones Del País Que Lo Anterior Genera El Repliegue Inmediato De Las Fuerzas Armadas Puede Ser Desaconsejable No Obstante Es Claro Que Su Despliegue Para La Situción Funcional De Estructuras Civiles No Es Tampoco Deseable Ni Puede Ser Permanente Bajo El Entendimiento De Que Una Solución Perfecta Ante Tales Dilemas No Es Posible Uno De Fuerzas Militares Debe Ser Fundamentalmente Disuasivo Y De Garantía Del Orden En Las Poblaciones Y De Apoyo A La Seguridad De Los Funcionarios Civiles Encargados De La Investigación Penal Y Del Cumplimiento De Ordenes De Apreción La Proliferación De Acciones Desvinculadas De Este Último Elemento No Favorece El Tratamiento Judicial Del Problema Potencialmente Da Lugar A Y Los Grupos Criminales Pueden Resultar Inevitables La Prioridad De Las Primeras En Lo Que Se Refiere A La Contención Operativa De Segundos Se Verá Beneficiado De Enfocarse No Solo A Los Líderes Aparentes De Estos Sino Aquellos Individuos Y Elementos Capaces De Reproducir Su Capacitación Y Logística Paramilitar Ayuda Además La Inversión De Los Recursos Ilícitos Es Urgente Realizar Acciones Significativas Sobre La Estructuración De Protección De La Delincuencia Dentro De Las Instituciones A Fin De Que Se Comiencen A Sentar A Precedentes Para Evitar La Continuidad De Semejantes Irregularidades Es También Prioritario Dar Inicio A La Creación Y Funcionamiento De Unidades De Investigación Patrimonial En Lo Inmediato Para Reforzar Este Propósito La Sino Con La Reconstrucción Acelerada De Otras De Índole Social Y Judicial Que Permitan El Gradual Retorno A Condiciones De Normalidad Con Expectativas Positivas De Continuidad Porque También Implementar Mecanismos Efectivos De Protección De Los Denunciantes De Activistas De Derechos Humanos De Periodistas Y De Víctimas De La Violencia En Este Caso El Obstáculo Principal Ha Sido La Inteligencia Institucional Cuando No La Cumplicidad De Algunos De Sus Integrantes En Los Distintos Ámbitos De Gobierno Esto Solo Puede Conseguirse Con La Depuración Institucional Y Con La Construcción De Nuevas Dinámicas Entre Autoridades Y Sociedad Civil Con Interlocutores Confiables Y Comprometidos Finalmente Es Fundamental Cimentar Una Nueva Relación De Confianza Entre Autoridades Y Ciudadanía Con Un Manejo Responsable Y Transparente De Las Cifras Y Los Costos De La Violencia La Sociedad Mexicana No Puede Creer Más Las Minimizaciones Irresponsables Ni Puede Respaldar Una Lucha Que Solo Admite Su Interpretación Mediante Mediante El Tamiz De Las Versiones Parciales Del Imaginario Oficial Muchas Gracias Pues Más Bien Yo estoy Abierto Bueno Creo que Voy a Continuar Este Directamente Mi nombre Es Mechay Sandoval Y No sé Si Gracias Por cierto Como Ustedes Sabrán Yo Encabecé Una Iniciativa Ciudadana Para Pues Para Llevar La Violencia En México La situación Que Está Viviendo Nuestro País A Tribunales Internacionales Les Quería Compartir Que En Unos Días Menos De Una Semana Se Va Publicar En Una Revista Se llama El Cotidiano Es Una Revista De La Universidad Autónoma Metropolitana Un Artículo De Me Autoría Sobre Pues Esta Proceso Ante La Corte Penal Internacional De La Haya Supongo Que Querrán Saber Algo Más Sobre Ese Sobre Ese Tema . Bueno De Una Vez Les aviso Que Va a Salir Ese Artículo Es Un Documento Académico Amplio Que Trata De Ser Exhaustivo Sobre Ese Proceso Pero De 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 Al Finalizar Esta Charla Ojalá Que Podamos Tener Una Oportunidad De Preguntas Y Respuestas Creo que Si Es Muy Necesario Iniciar Digamos Planteando Al Menos Un Mínimo Diagnóstico De La Situación Que Vive Nuestro País Se Ha Querido Plantear Por Prácticamente O Básicamente Por El Gobierno Federal Mexicano Y Por Algunas Otras Autoridades Que La Crisis Que Estamos Viviendo La Crisis De Seguridad Pública Yo Digo La Crisis Humanitaria Que Está Viviendo Nuestro País Se Ha Querido Digamos Explicar Como Una Guerra De Buenos Contra Malos Como Los Criminales Malvados Malosos Sin Corazón Que Asesinan Y bueno Del otro lado Teoría Estarían Las Fuerzas Del Orden Las Fuerzas Del Estado Tratando De Detenerlos Lo Primero Que Tenemos Que Saber Es Que Esto No Es Así Es Es Una Forma Maniquea Absurda De Plantear Una Realidad De Un Conflicto Terrible Que Está Desangrando A Esta Nación Les Quisiera Dar Nada Más Algunos Datos Para Que Podamos Sentir Digamos Lo Falaz De Este Escenario De Esta Explicación Por Ejemplo No Se Si Ustedes Lo Saben Yo Trabajé En la Suprema Corte De Justicia De La Nación Y Obviamente También Estuve Muy Pendiente A Cargo De Temas Del Consejo De La Judicatura Federal Que Es El órgano Que Dirige A Todos Los Jueces Federales Del País Bueno Resulta Que En La Justicia Federal Mexicana La Justicia Federal mexicana Ustedes saben Que Es La Encargada De Procesar Los Delitos Federales Y Por Ejemplo El Narcotráfico Es Estrictamente Un Tema Federal Y Delincuencia Bueno Hay Varios Temas Que Que Competen A Las Autoridades Federales Entonces En El Tema Federal Resulta Que Hay Más Acusaciones Por Delitos Ambientales Que Por Lavado De Inejo O sea Imagínense Ustedes La Procuraduría General De De La Preocupada Porque Se Están Robando Una Tortuga En Peligro De Extinción Tal Vez Pero Se Supone Que El Gran Tema De Felipe Calderón Durante Este Sexenio Es La Seguridad Pública Y Es La Lucha Contra El Narcotráfico Entonces Si Se Supone Que Estamos Luchando Contra El Narcotráfico ¿Por Que No Estamos Combatiendo Sus Fuentes De Ingresos ¿Por Que No Estamos Combatiendo El Lavado De Dinero ¿Por Que Hay Más Acusaciones Porque Se Robaron Un Venado Que Por Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita Con Lavado De Dinero ¿Qué Quiere Decir Eso? Pues Que Nos Están Mintiendo Que No Es Cierto Que La Prioridad De Este Gobierno Sea Terminal Con Los Cárteles De La Droga Porque Si Quisieran Acabar Con Los Cárteles Concretamente Tendrían Que Acabar Con El Dinero Tendría Que Abaer Una Política De Inteligencia En Contra De Ese Fenómeno Brutal Entonces De Entrada Decirles Eso Lo Que Estamos Viviendo No Es Una Si Un Cuento De Buenos Y Malos Otro Dato Por Ejemplo El 80% De Los Procesados Federales De Todas Las Personas Que Están Detenidas Acusadas Por De Cometer Delitos Federales El 80% Son Defendidos Son Representados Por Abogados De Oficio Por El Instituto Federal De Defensoría Pública Que Depende Del Poder Judicial Esto Es El 80% De Los Grandes Delincuentes Capos Poderosísimos Que Está Deteniendo El Ejército Mexicano Y La Secretaría Seguridad Pública Bueno El 80% Son Pobres No Pueden Pagar Su Abogado Que Está Pasando Esto Es Un Gran Combate En Contra De Los Cárteles Y Están Deteniendo A la Mano Derecha Del Chapo Todos Los Días Todos Son Pobres Las Cárceles Están Llenas De Pobres Pero Además Específicamente En materia Federal En Cuestiones Insisto De Lavado De Dinero Cuestiones De Narcotráfico El 80% De Todos Los Acusados No Pueden Pagar Su Abogado Entonces La Realidad Es Que Estamos Viviendo Una Catástrofe Una Crisis Alarmante Ya Lo Comentaba Muy bien Carlos Muchos Organismos Internacionales Están Hablando Ya De Una Guerra En México Y Esto Es Algo Que A Los Políticos Mexicanos Y Particularmente Al Gobierno Federal Mexicano Le Duele Mucho Que Se Sepa Pero Es Que Es Insultante Hay Un Organismo Que Es El Consejo Noruego Para Refugiados Ellos Tienen Un Centro De Monitoreo De Desplazamiento Interno Por Cierto Ellos Retoman Un Estudio Muy Reciente De Parametría Parametría Realizó Un Estudio Una Encuesta Y Utilizó Aparte Datos Del Inegi Y Cruzando Esta Información Parametría Encuentra Que En México Hay 1.6 Millones De Desplazados Solo Por La Guerra Contra El Narcotráfico No Por Gente Que Va A Buscar Cruzar La Frontera No Desplazados Por La Guerra De Calderón Contra El Narcotráfico 1.6 Millones De Personas En Este País Imagínense Esas Personas Les Quería Comentar Que El Consejo Noruego Lo Que México Está Viviendo Un Guerra Y Ellos Lo Dicen En Un Sentido Jurídico En Un Sentido Digamos Precisamente Lo Que Permitiría Que Los Tribunales Internacionales Que La Cruz Roja Internacional Intervengan En México Es Precisamente Que Existiera Un Conflicto Armado Interno Que Hubiera Una Guerra Y Eso Es Lo Que Están Diciendo Los Organismos Internacionales México Está En Medio De Una Guerra Por Diferentes Razones Esto Que Les Platicaba Los Desplazados Pero Hay Muchísimas Otras Razones Por Ejemplo El Tipo De Armas Que Se Utilizan En México Hay Obviamente Ustedes Saben Se Usan Rifles De Asalto AK-47 Se Utilizan Una Serie De Armas Incluso Que Pueden Perforar Blindajes Hay Muchísimas Armas Típicas Del Uso Digamos De Los Conflictos Armados Pero Además En México Hay Por Ejemplo Armas Que Están Prohibidas Por El Derecho Internacional México Firmó Un Tratado Internacional Para Prohibir El Uso De Minas Antipersonal Ustedes Saben Que Estas Minas Antipersonal Son Armas Terribles Porque Son Armas Que Se Colocan En El Suelo Y Que Puede Detonar Cualquier Persona Que Pase Incluso Ha Habido Muchos Casos De Niños En Los Campos Que Detonan Estas Armas Porque No Son Armas Que Puedan Distinguir Entre Un Combatiente Y Un No Combatiente Son Armas Que Se Colocan Y Que Van Explotar En algún momento Bueno Ya Se Están Usando Esas Armas En México Armas Prohibidas Por Nuestro Sistema Jurídico Pero Además Por Tratados Internacionales De Verdad El Conflicto Que Vive México La Situación Que México Es Escalofriante No Es Solamente La Cantidad De Muertos No Es Solamente Insisto Una Cifra Por Un Lado Tiene Que Ver Con Digamos La Deshumanización No Solo De Los Criminales No Solamente De Los Soldados Sino De Nosotros Mismos Al Enfrentarnos A Esto Todos Los Días Encontramos Decapitados Sabemos Que Hay Amputaciones Y No Nos Damos Cuenta Que Está Prohibido En Cualquier País En Cualquier Tratado Internacional El Derecho Humanitario El Derecho Más Básico Prohíbe Lo Que Está Ocurriendo En México En México Se Atacan Hospitales No Es Que Maten A Una Persona En La Calle En Una Rilla No A Una Persona La Matan En Un Hospital En México Asesina A Personas En Ambulancias Eso Está Prohibido Sal Para Asesinar Alguien A Bordo De Una Ambulancia Ha Habido Balaceras Contra Hospitales Pero Incluso En Iglesias Este Tipo De Violencia Que Estamos Viviendo En México No Es Simple Asaltos No Es La Violencia Cotidiana Que Existe O Que Se Tiene Que En Otros Países No Lo Porciones Insisto Comparada Con Afganistán Por ejemplo En 2010 Hubo Más Muertos En México Que En Afganistán Imagínense Un país Que Si está En Guerra Está Siendo Bombardeados Hay Más Muertos Aquí Por El Conflicto De Felipe Calderón Por Una Decisión De Una Person Obviamente Es Muy Importante Saber El Contexto Saber Por Qué Nuestros Gobernantes Toman Esas Decisiones Por Que Evidentemente Hay Influencias Norteamericanas Eso es Claro Obviamente La DEA Opera en México Lava Dinero Sabemos Muchas Cosas Pero También Sabemos Que Los Políticos Mexicanos Deberían Ser Responsables De Sus Actos Deberían Enfrentar Las Consecuencias De Sus Decisiones No Pueden Decirnos Que Se Los Ordenaron En Washington Y Ahora Se Van A Escapar De De Las Consecuencias Es Es Muy Triste Y Muy Lo Que Estamos Viviendo Entonces Bueno Ya No Quisiera Seguir Hablando De Todo Lo Terrible Que Estamos Viviendo Pero Hay Un Par De Datos Más Que Quisiera O Que Tengo Que Compartir Con Ustedes En México Las Fuerzas Del Orden Están Participando En Las Desapariciones Forzadas De Personas Y Esto No Lo Digo Yo Lo Dice La ONU La Organización De Naciones Unidas A través De Su Comité Para Desapariciones Forzadas Acaba De Emitir Un Informe Lo Acaba De Emitir En Forma Definitiva Hace Una Semana No Es Algo Antiguo Lo Que Estoy Diciendo Acaba De Emitir Un Informe Señal Señalando Que Fuerzas De Seguridad Mexicana Que Servidores Públicos Están Participando En Desapariciones Forzadas En México Eso Nosotros Lo Sabíamos Pero Ahora Lo Está Diciendo La ONU La ONU Está Señalando Esta Realidad Que Vio México Y Además Le Está Recomendando Al Estado Mexicano Que En Un Plazo Breve Retire Al Ejército Mexicano De Las Callas Y Precisamente ¿Por qué Se lo Está Recomendando? Para Evitar Que Sigan Comitiendo Sigan Participando En Desapariciones Forzadas Miren Es Cierto Mucha Gente Cree Y A lo Mejor Con 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 Razón Que El Ejército Mexicano Digamos Es Una Institución Con Un Cierto Grado De Honorable Y Que Lo Que Hay Que Hacer Es Rescatar Esa Institución Bueno Es Una Cosa Importante Es Cierto Que Además Es Una Cuestión Estratégica Y Clave Para Recuperar Nuestra Soberanía Como Nación Tenemos Que Recuperar Nuestras Fuerzas Armadas Pero También También Es Cierto Que Las Fuerzas Armadas Actualmente Están Participando En Crímenes En Contra De La Población Y No Son Accidentes Porque Eso Es Lo Que Ha Dicho Calderón Por ejemplo Yo En Todos los debates Que He Tenido Con Los Defensores Con Son Excesos Pero Pero Que No Es La Regla Bueno Hay Solamente Un Caso Del General Moreno Viña Es Un General Que En El Norte Estuvo Ordenando Ejecuciones Extrajudiciales Un General Del Ejército Mexicano No Es Un Soldado Que Se Cayó Y Soltó Un Balazo No 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 El Ejército Mexicano Un General Del Ejército Mexicano Ordenó Ejecuciones Extrajudiciales De Civiles Porque Pensaba Que Eran Que Tenían Nexos Con El Narco Ordenó Tortura Desaparición Forzada Ordenó Que Se Deshicieran De Los Cuerpos Hay Testimonios De Soldados De Sus Propios Subordinados Narrando Como Les Ordenaba En Algunas Ocasiones Incluso Reclutar A Sicarios Para Asesinar A Otros Civiles Y En Otras Ocasiones Los Propios Soldados Directamente Asesinando Civiles Por Ordenes De Un General Del Ejército Mexicano Ese Caso Va A Llegar A Suprema Corte De Justicia De Este País Y Va A Llegar Porque Se Va A Decidir Apenas Si Ese General Debe Ser Juzgado Por El Fuero Civil O Por Militar Imagínense Es Evidente Que Tendría Que Ser Juzgado Por El Civil Pero En Este País Pues Las Cosas Dos Más Y El Otro Gran Tema Es La La Situación Que Están Viviendo Los Migrantes Centroamericanos En México Miren Nada más En 2010 La CNBH Documentó 11 Mil 333 Casos 11 Mil Casos De Migrantes Secuestrados En México Y En Muchos De Esos Casos Participa El Instituto Nacional De Migración Participa La Secretaría De Seguridad Pública Participan Fuerzas Federales Vendiendo A esos Migrantes En Calidad De Esclavos A Los Cárteles De La Droga Y Particularmente A Los Cegos ¿Qué Está Pasando Con Este País ¿Por Qué No Reaccionar ¿Por No Reaccionamos ¿Por No Gritamos ¿Por No Ponemos Un Alto A Esto La Crisis De Verdad Es Alarmante Yo Sé Que Muchas Veces En La Ciudad De México No Se Siente Tanto Pero El País Está En Medio De Una Crisis Humanitaria Terrible E Insisto No Lo Digo Yo Lo Dice El Comité De Desaparición Forzadas De ONU Lo Dice El Consejo No Para Refugiados Lo Dice En Muchas Instancias Es Cierto El Valor Metro De Conflictos De Universidad de Heidelberg Y Muchos Otros Organismos Internacionales Entonces Bueno ¿Qué Ideólogos De Izquierda Los Grandes Pensadores De Izquierda Ven En La Seguridad Pública Como Un Tema De Derecho Se Cree Un Poco Que La Seguridad Pública Casi Casi Es Defender La Propiedad Privada O A Los Grandes Magnates Y Entonces La Seguridad Pues No Es Una Bandera De La Izquierda Y Sinceramente Creo Que Evidentemente Depende Cómo Se Izquierda En Materia De Seguridad Pública Y Yo Creo Que De 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 Extraordinariamente Entrenados Para Enfrentar Ciertos Problemas Sinceramente Creo Que Es Una Política Equivocada Por ejemplo Eso Eran Los Zetas Ustedes Lo Saben Los Zetas Eran Un Cuerpo De Elite Del Ejército Mexicano Entrenado En Estados Unidos Con La Mejor Tecnología Y De Pronto Se Dan Cuenta Que Es Un Gran Negocio Y Se Separan Del Ejército Y Ahora Están Asesinando Secuestrando Y Obviamente Traficando Con Drogas Entonces La Solución Es Seguir Entrenando Cuerpos De Elite Me Parece Que No Es Evidente Que Hay Experiencias Exitosas De Policías Comunitarias Por ejemplo Guerrero Mi Familia Guerrero Hay Una Experiencia Muy Rescatable Que Deberíamos Replicar En Pues Quienes Crean En La Izquierda En Nuevos Lugares La Policía Comunitaria La Policía Cercana A La Gente Y No El Cuerpo De Elite Que Que Solamente Opera Por Órdenes De Los Grandes No Sé Órganos De Decisión De Materia De Seguridad Y Seguridad Nacional No Claro Que Es El Tema Aquí Poner En El Centro Del Debate A Los Ciudadanos Si Los Ciudadanos Pueden Controlar A Las Fuerzas De Seguridad Entonces Son Fuerzas De Seguridad Pues Un Poco Más Democráticas Más Cercanas A La Población Obviamente Si Son Fuerzas De Seguridad Cerradas Lejanas A La Población Que Se Supone Tienen Que Defender Pues No Tienen Un Control Y No Rinden Cuentas A La Gente Pues Común Nosotros Entonces Bueno Quisiera Plantearles Varias Propuestas Que Tendríamos Que Poner En Ejecución De Inmediato Miren Con todo Este Asunto De Pues La Petición Que Presentamos Al Fiscal De La Corte Penal Internacional Uno De Los Grandes Temas Que Planteamos Fue Que En México No Está Tipificada La Separición Forzada Cuando Yo Digo Esto En El Extranjero La Gente No Me Lo Cree Y Yo Creo Que No Nos Damos Cuenta De Lo Que Esto Significa En México Solo Hay Ocho Entidades Federativas Que Tienen Tipificada La Separición Forzada Eso Quiere Decir Que 24 Estados De Este País No Consideran Un Delito El Clásico El Llamado Levantón ¿No? Sabemos Todos Los Días En Acapulco En Todos Lados Están Ocurriendo Levantones Bueno Señores Eso No Es No Es Un Delito No No Específicamente Es Cierto Podría Intentarse Buscar Alguna Otra Figura Por Ejemplo La Privación Ilegal De La Libertad Pero La Privación Ilegal De La Libertad Es Un Delito Menor No Es Grave En Fin Y Además No Es Exactamente El Caso No Es Lo Que Realmente A Estas A Estas Situaciones ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente Si a una persona la privan de la libertad Y se comunican con su familia y le exigen un rescate a la familia Bueno, eso ya es un secuestro Y ese secuestro si es tipificado Es un delito Y hay leyes que lo sancionen Ya saben además como es el populismo penal en este país Y entonces hay penas de cientos de años contra los secuestradores Que yo insisto que eso es un absurdo Las grandes penas no van a solucionar la cuestión de la criminalidad en ningún país No lo han dicho en ningún lugar Es más Es evidente Por ejemplo en Estados Unidos que tienen la pena de muerte Los estados que tienen la pena de muerte son los estados más violentos Y los estados más seguros son los que no tienen pena de muerte Entonces es evidente que las grandes penas no solucionan los problemas de seguridad pública ¿Qué es lo que ocurre en México en el caso del secuestro? Bueno, de estos levantones, de estas desapariciones forzadas Detienen a una persona Puede ser el ejército Puede ser las autoridades Pero también pueden ser los macotraficantes evidentemente Detienen a una persona Y si no piden un rescate Eso no es un secuestro Si nada más lo desaparecen O lo quieren matar y ponerle una cartulina Eso no es un secuestro Y en este país como no es un secuestro Les digo que en 24 entidades no es tampoco Una desaparición forzada Porque no está tipificado el delito Entonces, ¿qué tendríamos que pedirle? ¿Qué exigirle? En este instante ya al Congreso de la Unión Mexicana Tendríamos que exigirle que tipifique la desaparición forzada Es irracional la forma en la que estamos viviendo No puede ser esta realidad Ahora, otra cosa que se tiene que tipificar Que tienen que contemplar las leyes penales Son los crímenes de lesa humanidad Otro de los casos que yo les Bueno, que yo he planteado en los tribunales internacionales No sé si ustedes lo saben Pero en este país Reclutar a un niño Para convertirlo en sicario No es un delito Ustedes pueden salir ahorita A un niño en la calle Enseñarle a asesinar personas Enseñarle Cómo usar armas Entrenarlo para usar granadas Y eso, lo que ustedes están haciendo Entrenar a un niño Para convertirlo en un asesino Eso no es un delito en este país Nadie lo persigue ¿Y saben cuántos niños hay Reputados por el narcotráfico? Más de 30 mil ¿Cómo vamos a enfrentar La crisis humanitaria que estamos viviendo? Si eso ni siquiera está tipificado Si esos narcos Que están usando a esos niños Obviamente también los usan En otras actividades Como halcones Como les llaman también Mulas Para cargar droga Para avisar a las que viene el ejército En fin Pero también los están Entrenando como sicarios Ustedes recordarán el caso famoso De este jovencito Que llaman el Ponches ¿No? No es un delito No es un delito ¿Y por qué? Porque nuestro Congreso No lo ha tipificado Porque en México No están tipificados Los crímenes de guerra Y los crímenes de lesomática Entonces bueno Obviamente tenemos que tipificar eso Tenemos que poner en vigor Los protocolos de actuación La Suprema Corte de Justicia De este país Señaló En la Facultad de Investigación 3 Diagonal 2006 Que en México Las fuerzas de seguridad No cuentan con protocolos de actuación Voy a concluir con esto Porque se me acaba el tiempo Fíjense que Yo creo que en las películas Hemos visto Como a un policía En Estados Unidos Cuando está a punto De dispararle a un delincuente Tiene que gritar Freeze Tiene que gritar Detente Si no lo hace Y el policía dispara El policía va a la cárcel Porque no le dio la oportunidad Al criminal de rendirse Cuando ustedes también lo han visto En las películas Un policía detiene a una persona Le tiene que leer Una serie de derechos Al detenido Decirle que se puede quedar callado Decirle que puede Solicitar a un abogado Que lo que se declare Va a ser usado en su contra Le puede decir Y tiene que decir Una serie de derechos Esos derechos se llaman Los derechos Miranda Por cierto Un caso Muy paradigmático Donde se tuvo que liberar A una persona Porque no se le habían Respetado esos derechos Y entonces A partir de ese caso Paradigmático Entonces se empieza a respetar ¿No? O sea Hasta que las fuerzas de seguridad No ven Que violar derechos humanos Les va a perjudicar ¿No? Dejan de violar derechos humanos Entonces Una vez que se puso en vigor Esta cuestión De los derechos Miranda Pues ustedes saben Lo vemos en las películas Y lo vemos en Estados Unidos Se le tiene que decir Sus derechos al detenido Se le tiene que decir Porque se le detiene Una serie de cosas ¿Qué ocurre en México? En México Eso no existe En México No tenemos protocolos Los policías No son entrenados Conforme A una serie De puntos De reglas Para enseñarles Cómo deben detener A una persona Cómo deben Trasladarla ¿Qué derechos tiene esa persona? Piensen nada más Esta situación El ejército mexicano Está llenando de retenes En el país En los retenes No hay protocolos El soldado Ustedes no lo saben Pero el soldado tampoco El soldado no sabe En qué momento Puede empezar a dispararles No sabe En qué momento Puede exigirles Que abran la cajuela No sabe Si está autorizado Para exigirles Que les digan A dónde va O sea No sabe nada Está improvisando En México Está Las fuerzas de seguridad Están improvisando Están actuando Sí Improvisando Y eso Lo hizo ver La Suprema Corte No me lo tienen que creer A mí La Facultad de Investigación 3 Diagonal 2006 Se lo informó A todos los gobernadores Del país Al Congreso de la Unión Y al Presidente De la República Y les dijo Que esa decisión De no tener protocolos Estaba poniendo en riesgo La vida No solamente De nosotros Como gobernados Sino incluso De las fuerzas De seguridad Hay soldados Que han muerto Por culpa De los gobernantes De este país Y concretamente Por el jefe Del estado De este país Que podría poner En vigor Mañana Si lo quisiera Mañana Protocolos de actuación Para Entrenar A los soldados Entrenar A las policías Para que sepan Cómo reaccionar Entre esas situaciones Esos límites Para el uso De la fuerza No existen En este país Y eso está costando vidas Y esas son Responsabilidades De políticos Concretos Entonces Es evidente Que hay muchas cosas Que tenemos que hacer Yo Con esto Concluyo Les comentaba Hay muchas otras cosas En efecto La autonomía De la PGR Es un tema Central Un gobierno De izquierda De verdad Tendría que Tenerlo Como un tema Ineludible En la agenda Pero Por ejemplo Tendríamos que también Estar pensando En secretarios De defensa Y secretarios De marina Civiles En el resto Del mundo Los secretarios Los encargados De la seguridad Nacional Son civiles Incluso en Estados Unidos La potencia Militarista Por excelencia El secretario De defensa Todos los secretarios Son civiles Es un poco Absurdo Que en estas fechas En el siglo XXI Sigamos teniendo Militares A cargo de la seguridad Nacional De este país Y bueno Por ejemplo Necesitaríamos Control parlamentario Sobre las Misiones militares En fin Necesitaríamos Muchas cosas Pero Pues en nuestra oportunidad O a lo mejor En las preguntas y respuestas Platicar y justas Muchas gracias Bien Todo indica Que Colegas Que están invitados Y fue imposible Llegar al evento Y Con respecto A A mi presentación Bueno Recordarán que mencioné Que por error No mencioné O no dije No advertí El título Del texto De John Saxe Después Carlos Flores Dijo que no había puesto Título a su presentación Y en el caso Y en el caso Mío Pues yo He estado Reduciendo al máximo Mi presentación Pero que El título Completo Da una idea De que es lo que quiero Tratar Se llama Los costos sociales Y económicos De la guerra De Calderón Y la necesidad De políticas De estado En seguridad Sin embargo Como es muy largo Dado que Traté de Conjuntar Otros ensayos Uno por publicar Y otros ya publicados Les recomiendo Como dicen Estos ahí Que quienes quieran Consultar Mi texto Completo Con respecto A costos sociales Y económicos De la guerra De Calderón Lo pueden también Consultar En el mismo Número De la revista El cotidiano De marzo Abril De este año Está enfocado Básicamente A seguridad Pública Y pues ahí Tendrá una idea Más completa De lo que voy A presentar Acá de manera Resumida Y voy a tratar De enfocarme Básicamente En tres niveles En primer lugar Un punto de partida Que le Analítico Central Para entender El fenómeno Del crimen Organizado Y el narcotráfico En particular Es decir Debe ser tratado Como un problema Estructural Y no como un problema Provisional En donde Tanto la economía Como la política Están articulados Y esta articulación Se refleja Tanto a nivel Microsocial Como macrosocial A través de Cambiantes actitudes Y dimensiones Es decir Tanto en conductas Y valores individuales Como colectivas Diarias Y de emergencia Y también Esto se refleja En distintas formas De agrupación Y cohesión social Así como De desintegración Social Se refleja También en diversos Sectores De la economía Informal Informal Y de la economía Criminal Por supuesto Y se refleja También esta articulación En los tres niveles De gobierno Municipal Estatal Y federal Y en el conjunto De las instituciones Del estado Particularmente Las encargadas De la seguridad Pública Y la seguridad Nacional Voy a hacer Un planteamiento Muy rápido Sobre algo Que a veces Paradójicamente Algunos colegas Olvidan Porque parcializan Demasiado el análisis Y otros Porque consideran Que el problema De la inseguridad Pública En México No obedece A situaciones Socioeconómicas Desgarradoras Como las que vivimos Sino que obedece A problemas De ausencia De una cultura Política Moderna O de una Unos resabios Culturales Patrimonialistas Otros más Porque no hay Tipificación De nuevos delitos Que comete El crimen organizado Entonces Estas vertientes Que siempre Tratan de ocultar Sistemáticamente Que hay condiciones Socioeconómicas Que son detonadores De conductas Anómalas No anómicas O bien Abiertamente criminales Entonces yo creo Que es un punto De partida Que hay que rescatar Y particularizar Cuando se está Haciendo un análisis Sobre el crimen Organizado En México Y yo diría En todo el mundo Ahora ¿Por qué consideramos Que es necesario Rescatar La articulación De economía Y política? Porque normalmente Cuando se desarticula Este carácter Estructural Solo sirve En primer lugar Para ocultar El nexo Indisoluble Entre lo material Y moral Que semente Reproduce A la economía De las sociedades mexicanas Y por otro Para proponer Únicamente Soluciones parciales Y por lo tanto Inútiles O al menos Insuficientes Para enfrentar El crimen Organizado En México Pero también Para oscurecer A los beneficiarios Del estatus Cubo bélico En México Y a los principales Sectores Y clases sociales Dañados Por este estatus De guerra Esto Esto se hace Bajo el lema De la violencia Afecta a todos Sin distinción De clase social Sí, sin duda Pero no se Reciende